Papi, al fin llegamos Y Maray, mi amor, yo creo que estamos a tiempo de arrepentirnos todavía Papi, ¿cómo me voy a arrepentir? Si estoy emocionada Pero tú estás segura, segura, segura que tú no te vas a arrepentir No, papi, yo siempre he querido esto, esto a mí me emociona, yo siempre he querido que tú te decidas Bueno, es verdad, la verdad que he dado un paso importante en mi vida Yo nunca pensé que nadie me fuera a convencer para hacer esto Ay, papi, vamos a hacer una pareja más bonita No, y no solo eso, vamos a tener una historia tan linda que contarle a nuestros hijos ¿A nuestros hijos? Eso me suena a manada Y Maray, ¿pero por qué tú siempre jodes el momento? Un momento como este Dale, anda, que se nos va a pasar el turno Entonces, ¿acepta? Acepta Una preguntita, señorita, usted me pudiera hacer un descuento Tú dijiste que aceptarías Cállate la boca y pará y cállate la boca, siempre una rebajita viene bien No, pero es que tú dijiste que iba a aceptar, señorita Él acepta y seremos felices para toda la vida Bueno, ¿y si no acepto? A ver Se lo digo a mi mamá Ok, señorita, acepto Dame la tarjeta Ah, sí, la tarjeta Es un buen Aquí, aquí tiene Mire, cobre aquí la liposucción Y ya que va a pasar la tarjeta para que la pase una sola vez Cobre también una transferencia de grasa a los glúteos Y cobre una depilación para el mes próximo Oye, no, no Niña, no anotes nada ahí ¿Qué es eso tuyo? Te dije una sola, una Mi vida, te estoy ahorrando dinero Tú no sabes que por cada transacción el banco te cobra dos dólares Entonces yo lo que estoy haciendo es ahorrándote Porque cada transacción te estoy ahorrando Ya tienes seis dólares de ahorro ¿Tú estás segura que el banco me cobra dos dólares por cada transacción? Dos dólares Bueno, ok, señorita, vamos a hacer una cosa Póngame también un aumento de seno Y póngale voto en la frente que está muy arrugadita ¿Ok? La verdad que soy un volado No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina